Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera, de un verano eterno me enamoré Y esa despedida en septiembre, en octubre sí que se siente, noviembre sin ti me dolió también Llegar a diciembre, sigues en mi mente, fueron seis meses y por fin volveré a verme Llegar a febrero, yo seré el primero, en darte flores y decirte que te quiero Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Este secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá Este secreto seguiré escondido, una eternidad Yo te aseguro, nunca diré nada de lo que pasó Y no te preocupes que todo lo nuestro queda entre tú y yo Nadie sabrá que tu pecho, juntito al mío ha latido Que disfrutamos instantes, de fascinante dulzura Nunca diré que hubo noches, que te adoré con locura Nadie sabrá que tus brazos, borracho de amor, me quedé dormido Puede que pase un año más de una vez, sin que te pueda ver, pero el amor es más fuerte Puede que el tiempo nos aleje otra vez, sin saber dónde estés, pero el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Te esperaré porque el amor es más fuerte Yo te conocí en primavera, me miraste tú de primera Me quedé dormido Me quedé dormido Me quedé dormido